Hola amigos. El gas natural se forma como resultado de la mezcla de diferentes gases en la corteza terrestre. En la mayoría de los casos, la profundidad de los yacimientos varía entre unos cientos de metros y varios kilómetros. Cabe destacar que el gas puede formarse a alta temperatura y presión, sin que el oxígeno llegue al lugar donde se está generando. Aún no hay consenso entre los científicos sobre el origen del gas natural. Existen dos teorías para explicar su aparición. La mineral, es decir, inorgánica, y la biogénica, que es orgánica. Los que sostienen la primera teoría, la mineral, creen que los elementos químicos presentes en las rocas estaban incrustados en el manto terrestre. Los científicos creen que estos compuestos se encuentran en las profundidades de las capas rocosas y forman parte del proceso de desgasificación de nuestro planeta. Los movimientos internos de la Tierra hacen que los hidrocarburos, que se han formado en las capas más profundas de la Tierra como resultado de las altas temperaturas y la presión. Suban más cerca de la superficie, donde la presión es menor. El resultado de estos cambios es la aparición de yacimientos de gas y petróleo. Los defensores de la teoría mineral resaltan que el proceso descrito es permanente, por lo que no hay que preocuparse por el agotamiento de las reservas de gas natural. La esencia de la teoría orgánica es la siguiente. El gas se formó a partir de los restos de organismos animales y de vegetales, que bajo la influencia de altas temperaturas, así como de la presión y las bacterias, se convirtieron en un compuesto de carbono gaseoso. Estos últimos penetraron en los huecos de la corteza terrestre, formando los yacimientos de gas y petróleo. Por lo tanto, la teoría biogénica subraya que el gas natural es un recurso natural agotable. Hay que mencionar que el gas natural está compuesto en un 98% por metano. Además, puede incluir etano, propano, butano, entre otros. También existe el término gas no convencional, es decir, gas de lutita, que se extrae sobre todo de rocas sedimentarias. Se encuentra en las profundidades del subsuelo, en filones de carbón, arsénica y otras zonas geológicas, bajo una presión extremadamente alta. Uno de los principales productores mundiales de gas de lutita es Estados Unidos, que hoy en día representa solo un poco menos de la mitad de toda la cantidad de gas que hay en el país, y que tiene previsto aumentar hasta el 56% para el 2030. En la actualidad, casi todos los países productores de gas de lutita cuentan con plataformas de perforación, pero la mayoría de ellas, alrededor del 40%, pertenecen a Estados Unidos. Porque es precisamente este país que vende una enorme cantidad de gas cada año. Vamos a hablar de este tema con más detalle, y abordemos las cuestiones que nos interesan. Actualmente, existen varias formas de extraer gas, y vamos a examinar cada una de ellas detalladamente. La perforación vertical fue el primer método utilizado para extraer gas natural, y el único empleado hasta los años 80, cuando se inventó la perforación horizontal. La perforación vertical se sigue utilizando en algunos casos en la actualidad, cuando los yacimientos de gas natural se encuentran justo debajo de la superficie. En la perforación vertical, los pozos se perforan directamente en la tierra, en las rocas porosas que contienen el gas natural. También se denomina gas natural convencional. Una vez localizado un yacimiento, y estimando los volúmenes preliminares de los depósitos, comienza el proceso real de extracción de gas. Al principio de su historia, el equipo básico para extraer gas natural era una plataforma de perforación. Consiste en un trépano suspendido por un cable, que se baja y sube mediante una compuerta. Antes se llamaban máquinas de perforación a percusión por cable, pero hoy en día apenas se utilizan, ya que son lentas a la hora de penetrar en la roca, y se desperdicia mucha energía en el proceso. Otro método de perforación más ventajoso y rápido es el método de perforación rotatoria, en el que se perfora el pozo. Un grueso tubo de acero se suspende de una torre metálica especial de 20 a 30 metros de altura y gira mediante un rotor. En el extremo inferior de este tubo se encuentra el trépano. Poco a poco, a medida que aumenta la profundidad del pozo, el tubo se alarga. Pero la perforación rotativa tiene sus desventajas. Cuanto más profundo sea el pozo, más se le dificultará el motor rotativo y más lenta será la perforación. La perforación horizontal comenzó en Texas en la década de 1980 como una forma de alcanzar formaciones de gas natural antes inaccesibles. Con esta técnica, se puede perforar un pozo vertical a una profundidad determinada y, posteriormente, perforar un yacimiento horizontal de gas natural. La perforación horizontal permite acceder a los yacimientos de gas de lutita de una forma económica y respetuosa con el medio ambiente. El pozo se perfora unos 2.400 metros en vertical. Luego, el trépano hace un giro gradual de 90 grados y continúa en horizontal hasta 1.800 metros. Esta tecnología utiliza un tubo de perforación flexible que se dobla horizontalmente, paralelo a la zona de los recursos. La perforación horizontal reduce el impacto en el subsuelo al permitir perforar varios pozos desde la misma plataforma de perforación y aumenta el alcance del pozo en la roca de esquisto. Esto incrementa la cantidad de gas natural que puede extraerse de la formación de esquisto. El siguiente método de extracción de gas natural es lo que se conoce como fracturación hidráulica o fracking. También se conoce como extracción no convencional. Es la tecnología y el proceso utilizados para extraer petróleo y gas natural atrapados en formaciones rocosas no porosas o compactas, como el esquisto. Antes era demasiado caro extraer estos yacimientos con eficacia. La extracción industrial a gran escala de gas de esquisto fue iniciada por la compañía Devon Energy en Estados Unidos a principios de la década del 2000. Pionera en la combinación de perforación direccional, incluida la perforación horizontal y fracturación multietapa en el yacimiento de Barnett, Texas en el año 2002. Estados Unidos se convirtió en el 2009 en el primer productor mundial de gas con una extracción anual de 745.300 millones de metros cúbicos, de los que más del 40% proceden de fuentes no convencionales, un suceso denominado por los medios de comunicación como la revolución del gas. Las reservas de gas natural no convencionales suelen encontrarse entre 2 y 3 kilómetros bajo la superficie, a cientos de metros más de profundidad que las aguas subterráneas potables. El pozo se perfora primero verticalmente. Una vez que el pozo vertical alcanza el yacimiento deseado, el pozo se gira para perforar horizontalmente a través del yacimiento. La perforación horizontal puede penetrar en un yacimiento a lo largo de un kilómetro o más. Las capas cercanas a la superficie, incluidos el subsuelo y las aguas subterráneas, están protegidas por un revestimiento de acero y cemento, que crean una fuerte barrera entre la perforación y las fuentes de aguas subterráneas. Un revestimiento intermedio se extiende a mayor profundidad por debajo de las fuentes de agua dulce y proporciona una capa protectora adicional. Antes del fracturado, se perfora el revestimiento del tubo del pozo para que el fluido de fracturación hidráulica pueda salir del tubo del pozo hacia la roca y para que el petróleo o el gas natural puedan fluir hacia el pozo y salir a la superficie. La perforación provoca grietas iniciales en la roca, que se expanden durante el proceso de fracturación. Un fluido compuesto de agua, arena y una pequeña cantidad de aditivos se bombea al pozo a alta presión, destruyendo aún más la roca tras la perforación. Estas grietas se extienden a una distancia de 50 a 100 metros del pozo horizontal. La arena mantiene abiertas las fracturas, proporcionando vías para que el gas natural entre en el pozo para su extracción. El pozo suele fracturarse una vez y puede explotarse entre 20 y 30 años. El gas de lutita se encuentran pequeñas concentraciones de 0,2 a 3,2 metros cúbicos por kilómetro cuadrado, por lo que es necesario perforar grandes extensiones para lograr extraer cantidades significativas de ese gas. Canadá, con sus 16,2 billones de metros cúbicos de reservas de gas de lutita, solo está un poco por detrás de Estados Unidos. Con sus 24 billones de metros cúbicos de reservas conocidas en este ámbito de explotación, la tecnología del fracking ha transformado el mercado energético del país, proporcionando un medio alternativo de extraer petróleo y gas natural de formaciones rocosas compactas, cuya extracción antes no resultaba rentable. Aunque en esencia la fracturación hidráulica no tiene nada de malo, preocupa su práctica y su posible impacto ambiental, sobre todo en lo que respecta a la contaminación del agua, los terremotos provocados por la fracturación y la liberación y combustión de metano y otros gases. Por lo tanto, el fracking en Canadá está estrictamente regulado para minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Este método también ha creado miles de puestos de trabajo y le aporta ingresos al Estado a través de los impuestos. La modernización de la tecnología de extracción de gas de lutita va en la dirección de sustituir la mezcla de agua y productos químicos por geles hechos de hidrocarburos licuados, metano o propano. Con este nuevo método, todo el gas líquido inyectado en el yacimiento se convierte en estado gaseoso y se extrae junto con el gas de lutita extraído. Este proceso fue utilizado por primera vez por la empresa canadiense Gasfrac hace unos años. Y desde entonces se han explotado más de 1.500 pozos en Canadá y Estados Unidos con esta tecnología. En cuanto a los países de la Unión Europea, Polonia tiene las mayores reservas de gas de lutita, 4,2 billones de metros cúbicos y Francia con 3,8 billones. No es ningún secreto que el metano en las capas de carbón es una forma natural de gas natural. Es algo que se sabe desde hace mucho tiempo y supone un gran problema para los mineros. El metano del carbón suele provocar explosiones en las minas, lo que hace que las rocas se derrumben. La concentración de metano aumenta con la profundidad de la mina, por lo que el riesgo de accidentes aumenta con la profundidad. El metano se encuentra en varias formas, en estado libre, disuelto y absorbido. Se convierte en una sustancia explosiva en cuanto se mezcla con el aire y el polvo de carbón, por lo que se intenta mantenerlo alejado de las capas de carbono para mayor seguridad de los mineros. Para no desperdiciar, por así decirlo, los residuos de la producción de carbón, se ha aprovechado mucho el drenaje del gas. La desgasificación, el proceso de drenaje del metano, tiene dos métodos, activo y pasivo. La desgasificación pasiva de gas se produce cuando las fugas de gas se aíslan de la mina y se ventilan al exterior. O si esto no es posible, se diluyen hasta una consistencia segura mediante flujo de aire. La desgasificación activa por su parte se realiza mediante bombas de vacío especiales a través de conductos de ventilación, conduciéndolo a los tanques de almacenamiento. No solo existen reservas de gas en tierra, sino también bajo el agua. La extracción submarina se realiza mediante plataformas pesadas de gravedad que se fijan sobre una base apoyada en el lecho marino. Los pozos se perforan mediante columnas colocadas en la base. Las plataformas disponen de tanques para almacenar el gas extraído y transportarlo a tierra a través de un gasoducto. Para el mantenimiento del complejo, estas plataformas cuentan con una presencia permanente de hasta 100 personas. Estas instalaciones están equipadas con una fuente de energía autónoma, un helipuerto y alojamiento para el personal. Cuando los yacimientos están cerca de la costa, los pozos se abren de forma inclinada. Empiezan en tierra con su base bajo el fondo marino. Además, hace poco se descubrió que el gas se podía encontrar en estado sólido bajo tierra. Si antes los científicos solo conocían los estados líquido y gaseoso, hoy conocemos los yacimientos sólidos, que también son de gran importancia para la industria. Cada día son más los que afirman que existen grandes acumulaciones de gas de efecto invernadero en el fondo del océano en forma de hidratos, compuestos cristalinos formados a partir de agua y gas en determinadas condiciones termobáricas. Según diversas estimaciones, las reservas de hidrocarburos terrestres en hidratos varían entre 1,8 millones y 7,600 millones de kilómetros cúbicos. Eso es todo amigos, denle me gusta si han aprendido algo nuevo y hasta la próxima.